No vemos ahí no una También canta Pero le da pena cantar Que no se aterran con tanto movimiento Con tantos sonidos en nuestra página Básicamente un target de 16 a 40 años Pero eso se expande obviamente Él sabe que está la televisión acá El servidor sabe que la televisión está acá Si por verdad carga rapidísimo Sí, porque también sirve para imágenes de ciudad Esa, pues de ciudad, no, de contaminación Muchos carros, muchos pasos ¿No es verdad? Sí, ahí está parado Está como esperando a poder pasar otra vez Es bonita, ¿cierto? Sí, me encanta Y eso que antes era más lindo, imagínate No, estas ciudades Estas son las famosas marranas En Paola las compramos O las compró Alex Porque las tenían seco, pues, desde Medellín Estas son Envueltos en plátano maduro Y depende del Pacífico Si es de Cali Tienen adentro un relleno Este es de chicharrón, ¿cierto? Este es de chicharrón Hay de camarón, hay de tollo Ayer comí de tollo En tollo Pero es como una empanadita de maduro Una chéveridad No una empanadita, una papa Se llama LAPTO Laboratorio de cartón Está en el mío En el mío no pone música Pero está sonando música Entonces debe ser un musicito De los tradicionales De estar tan... Si uno pone a sonar Bueno, eso es ahorita En los efectos de sonido Pero la música También pone en contexto Lo que está pasando Es una música... Esta última nota que hacemos Ya estoy cansado Tengo las oñas sucias Señoras desde allá ven Muy sucias Es viernes Una de la tarde Tengo hambre Pero está bonita la historia Entonces se está acabando Ahora sigue el bar Pero es otro videíto Igualito So, no, no So, no Están elevando cometas En el parque de banderas Bonito, chévere Mientras yo como bonjour Bebida de campeones Amaré, amaré Me levanté Amaré, amaré Me levanté Amaré, amaré Me levanté Amaré, amaré Me levanté Me levanté Amaré Amaré Más Amaré 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 Gracias.